Fíjese usted que son las fallas eléctricas una de las principales causas de incendios en viviendas de Coatzacoalcos, Veracruz. Fallas eléctricas ocasionan el 85% de los incendios en casa habitación en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Esto lo dio a conocer el jefe de bomberos de esta ciudad, quien también comentó que a partir de enero a la fecha se han presentado más de 40 incendios de este tipo y de pastizales, cifra que se incrementó respecto a la del año pasado. Bueno, de lo que tenemos hasta la fecha de este año, el 80, el 85% ha sido por fallas eléctricas. Esto es, abusa mucho de la demanda de energía eléctrica, se calienta el cable. Y esto provoca que el aislante se desita y prenda la madera donde está puesto o algún material de combustible. De viviendas, pues sí ha subido bastante la estadística de enero a la fecha. Sin mal no recuerdo, llevamos alrededor de 6, 7 incendios de viviendas en estos dos meses y días. Y respecto a este tema, el entrevistado señaló que hace falta más equipo técnico y humano para combatir los incendios por parte de esta estación de bomberos. Bueno, estamos ya a punto de terminar la reparación de dos unidades que teníamos por fallas mecánicas. Y ya el gobierno municipal nos dotó de herramientas que el año pasado, por el mismo trabajo que tuvimos, se nos echó a perder palas, picos, hachas. Ya no los volvieron a suponer. Bueno, pues ya ahorita nada más estamos en plena etapa de ya terminar estos trabajos para que estaran 100% en situaciones que puedan ser de frente a la temporada de su viaje. Sin embargo, es importante que también la ciudadanía coopere en la prevención de incendios. Así es que si usted planea salir de vacaciones, apague veladoras y todo tipo de fuentes de calor. Para TBS Noticias, tvsureste.com